Hola mis niños de Kinder 2, ¿cómo han estado? Los extraño mucho. Seguimos en nuestras casas cuidándonos, ¿verdad? Oigan, pues hoy vamos a ver un tema que ya habíamos visto mucho en clase, seguramente se han de acordar. Quiero que como le hacemos en clases a veces, cierren sus ojitos y piensen en la capilla de la escuela. ¿Quién se acuerda dónde estaba la capilla? Ahí entrandito en nuestra escuela hay una capilla, ¿qué es la capilla? El lugar donde vive Jesús, ¿verdad? Y la Virgencita también. Y hay una capilla que es grande, que es como la mamá de la capilla, es la iglesia. Ustedes se han de acordar también de la iglesia, ¿verdad? Pues de eso se va a tratar la clase de hoy, de recordar que la iglesia es la casa de Dios y que Él siempre nos está esperando ahí. Ya habíamos platicado también en uno de estos videos que ahorita no podemos ir a visitar las iglesias, pero en nuestra casa sí podemos hacer una oración y hacer acordarnos siempre de Jesús y de la Virgen. Y además tenemos imágenes de la Virgen o crucifigos o cosas que nos recuerdan a las cosas que están en la iglesia. Entonces vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Ok, comenzamos. Así vamos a hacer la actividad de unir los puntitos. Se llama Connect the Dots, fíjense bien. Así le vamos a hacer. Va a empezar del 1, déjame ver los números, nena. Un 1, lo unen con el 2, luego el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 5 y así se van hasta que descubran la figura que está ahí, ¿sale? Ok, ahora vamos a hacer ahora sí la actividad en el libro. Vayan por su libro y ábranlo en la página 82. Esa es la página que dice Jesús me deja su casa. Entonces lo que vamos a hacer es como en el ejemplo que les puse. Vamos a ir uniendo los puntitos, empezando por el 1 hasta ir uniendo todo para descubrir la figura que hay ahí. Me imagino que ustedes ya saben qué es, pero bueno, pues vamos a descubrirlo todos juntos, ¿sale? Aquí dice, unen los puntos para que descubran el imagen y recuerden cuál es la visión que dejó Jesús a Pedro, ¿sale? Entonces vamos ahí uniendo todos los puntos a ver cómo le dan. Listo, a comenzar. Oigan mis niños, pues eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Tuvo padre la actividad de ir conectando los puntitos. ¿Ya descubrieron qué es? Era una iglesia, ¿verdad? Entonces pues eso, tener muy presente que Jesús siempre está en la iglesia esperando que nosotros vayamos a visitarlo y también la Virgencita y Diosito. Ahorita son tiempos difíciles y pues no se puede salir de nuestras casas, pero en cuanto podamos podemos ir a hacerle una visita y si no, pues imaginarnos que estamos ahí, igualmente rezarle y acordarnos mucho de él, ¿sale? Les mando un besote, los quiero mucho y espero verlos pronto. Gracias.